Música Yo soy Daniel, tengo 35 años, llegué a diforia hace dos años. Me invitó un amigo que también es trans, en ese momento yo me estaba cuestionando mi identidad y me identificaba como una persona no binaria. Al poco tiempo de llegar me vi reflejado en los chiquillos y descubrí que en realidad era un cabro. La diforia para mí significa ser libre, sentirme libre con mi cuerpo, con quien soy. Y me veo muy reflejado en la historia de mis compañeros. Siento mucha empatía de mí hacia ellos y de ellos hacia mí. Y vivir el proceso ha sido ver los cambios. Empecé con Hormona, algunos compañeros también están en Hormona. Y a lo largo de los dos años ver cómo han ido cambiando es muy bonito para mí. Y verlos felices para mí también me hace feliz. Bueno, diforia para mí significa, aunque suene cliché, como una familia. Ya que siempre están ahí para apañarte, ya sea en tu transición o en lo que sea, en lo que sea presente. Siempre van a intentar ayudarte. En el fútbol también es demasiado amigable y eso se siente bien. Diforia para mí es como una familia. Mi nombre es Christopher, tengo 24 años y participo de diforia desde el inicio. Para mí, diforia es una familia, es mi equipo favorito. Es un espacio seguro para poder jugar a la pelota. Es un espacio para poder compartir con gente que está pasando por lo mismo que yo. Creé disforia porque yo necesitaba en ese momento un espacio para poder jugar a la pelota. Yo jugaba siempre a la pelota, fútbol femenino en su momento. Y cuando hice la transición me quedé sin un espacio para poder jugar. No me sentía cómodo en ningún espacio, ni en los equipos femeninos, ni en los equipos masculinos. Y quería un espacio en el que poder jugar a la pelota sin tener que preocuparme de nada, solo divertirme un rato. Y así fue como nació. Me di cuenta que había más gente que estaba en la misma situación. Me di cuenta de que había mucha gente trans en Chile, en Santiago. En ese momento yo pensaba que solo yo era trans. Como que había muy poca gente trans, menos que jugaban a la pelota. Y ahora con disforia me doy cuenta que somos mucha gente y que estamos pasando por el mismo proceso. Y que todos necesitamos un espacio tranquilo y seguro para poder jugar y hacer deporte sin prejuicios. Y podemos crecer también jugando a la pelota, haciendo lo que nos gusta. Y siento que también es un paso más para desvinalizar el deporte. Para poder concentrarnos solo en lo que se trata de jugar fútbol, en pasarlo bien. Y en no pensar tanto en quién tira el balón o qué cuerpo posee esa persona. Sino que en cómo lo disfruta y en cómo juega. ¡Suscríbete al canal!